Hablemos de la antigua ciudad maya, Tikal. Hace algún tiempo yo conocí Tikal y la verdad es que fue una experiencia majestuosa, maravillosa. Yo tengo escenas en mi cabeza que todavía no puedo ni siquiera entender, o sea, ver de frente esas construcciones, esas pirámides, esos templos tan, no sé, eran totalmente impresionantes. En ese tiempo yo no tenía una cámara ni un buen celular, así que las fotografías que tengo de ese tiempo la verdad es que están en mala calidad, pero tengo una que otra que les puedo ir mostrando a lo largo del video. Pero en esta ocasión traigo un video a colación que es de Morsa Viajera platicando acerca de Tikal. Para los que no saben quién es Morsa Viajera, la verdad es que él es un chico de Guatemala que viaja por muchos, muchos lugares del mundo, pero específicamente en esta ocasión va a hablar de Tikal, de nuestro país, de Guatemala. Si da la casualidad que sos de otro país y te interesa conocer un poquito más de la cultura de Guatemala, creo que este es un buen inicio, ver más o menos cómo son los templos mayas. Creo que es uno de los destinos turísticos más interesantes y que pueden llenarte como de mucha experiencia, te pueden abrir la mente a otras cosas, incluso a pensar de cómo se hicieron estas cosas. Por supuesto que si nos vamos a tiempos remotos a lo mejor la respuesta sea la esclavitud o algo así, pero aún así eso no quita lo impresionante. Ya saben el video original lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver completito porque aquí yo le corto partes y voy pausando acá a rato, así que si no quieren interrupciones vayan a ver el original. Ahora sin más introducción empecemos a ver de qué se trata este video de Morsa Viajera y Tikal. El Parque Nacional Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya. Situado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Yaxmutul, como se cree que habría sido su nombre en maya, fue la capital de un estado poderoso que alcanzó su apogeo durante el periodo clásico maya. El primer punto que van a encontrar ustedes al estar aquí en el parque es exactamente la caseta en donde van a ser recibidos por las personas encargadas del parque. Sean muy atentos porque hay dos diferentes filas, una de las filas es para nacionales y la otra de las filas es para internacionales o extranjeros. Les van a poner una de estas banditas, estas banditas tienen diferente motivo cada una. Después de este tolonito ustedes van a encontrar el camino y ahí exactamente recto van a encontrar un mapa. Después del camino recto que está directamente en la entrada, ustedes van a encontrar esto, esto es lo primero que van a ver. Se divide en tres diferentes caminos. Si les digo la verdad, yo no me recuerdo de casi nada de esto, la verdad es que estaba muy pequeño. Yo tenía como unos 15, 14 años cuando fui a este lugar. Y creo que las personas con las que iban hicieron todo el rollo del trámite porque yo no me recuerdo de nada. Recuerdo haber visto este mapita que nos están mostrando y solo haber empezado a caminar en algún lugar del parque. También recuerdo que nos ofrecieron como guía y no quisimos llevar guía porque la verdad es que te sacaban un ojo de la cara y pues tampoco era como que desconocieras tanto la historia. La verdad es que la información se encuentra en internet, sin embargo si tienes la posibilidad económica de pagar a una de estas personas que te vaya explicando, pues a lo mejor la experiencia es un poquito más completa. Primero nos interesa visitar la gran plaza, que la gran plaza es donde se encuentra el templo 1 y el templo 2, los cuales son los más famosos del lugar, digamos simbólicamente. Tenemos acá un bonito ejemplar de ceiba, nuestro árbol nacional en Guatemala, el árbol de la vida considerado por los mayas. Iconográficamente se representa con una cruz. Cuando en el arte maya vemos una cruz, es la ceiba. Ok, ese dato no me lo sabía. Algo que me llamó la atención, eso sí recuerdo esa vez que estábamos en Petén, en Tical, vimos esa ceiba, de hecho creo que era esa específicamente porque a un ladito dice ceiba, algo así, un rotulito. Y normalmente no es igual a las ceibas que nosotros vemos en medio de los parques de Guatemala, porque si te vas al parque de la zona 1, te vas al parque de Villanueva, te vas al parque de Misco, al parque de algún parque, siempre hay como una ceiba, es parte como de características de cada una de las ciudades principales. Cerca de una municipalidad se supone que debe de haber una ceiba, pero las ceibas son bastante diferentes a la ceiba que vimos esa vez en Tical. Pero algo que yo no sabía, por ejemplo, es que la representaban simbológicamente con una cruz, no tenía ni idea. No sé, tampoco si es verdad, no sé, habría que cerciorar esa información, pero eso sí, la ceiba esa estaba muy diferente a la que normalmente he visto yo toda mi vida. Si ustedes están siguiendo el camino donde veníamos, van a encontrar otra vez dos diferentes secciones. Las cosas son así, los lugares que están más rectos simplemente son los más fáciles, que generalmente toman un poquito más de tiempo en llegar. Si ustedes no tienen una buena condición física, si no tienen ahí el aguante para subir rápido una cuesta, por ejemplo, los lugares que tienen gradas como el lado de por acá son más complicados. Digamos que unos te toman menos tiempo, pero te requieren un poquito más de esfuerzo físico. Fueron construidos después de los caminos principales, así que muchos de ellos no tienen cemento como la mayoría del camino que está trazado. La selva tropical que la envuelve hace que el calor sea aún más agotador, así que les aconsejamos que vengan con suficiente hidratación. Con respecto al hospedaje, el Parque Tical ofrece dentro de sus instalaciones hoteles. Sin embargo, son costosos y algunos de ellos tienen mala reputación. Si tienen presupuesto, pueden usarlo. Ok, algo que yo recuerdo, la verdad es que cuando fuimos ahí, sí, estaba bien cansado. Aparte que el calor de Petén es impresionante, a diferencia del calor que a lo mejor hay en la capital, que es un poquito más fresco. Pero sí recuerdo que en algún punto del camino dijimos, ya no aguantamos, ya la condición física hasta aquí llegó. Incluso me recuerdo que de regreso nos empezó a perseguir un animal que hasta el día de hoy no sabemos qué fue. Solo se escuchaban sus pasos y su ruido, no sé si era un jabalí o algo por el estilo, o no sé la verdad. Pero sí nos asustamos bastante y dijimos, si aquí nos empiezan a correr, la verdad es que nos van a alcanzar porque ya no aguantamos las piernas. Y lo de los hoteles no lo sabía, ni siquiera sabía que había hoteles ahí, pero por lo visto tienen algunos mala reputación. No sé por qué específicamente, si por peligroso o porque suelen ser caros y no valen la pena, no tengo ni idea. Pero lo mejor es llevarse por recomendaciones y te dicen, mira, no te quedes en un hotel de ahí, pues para qué te vas a ir a quedar, a mejor buscar una alternativa. Con respecto a la alimentación, en el parque hay varios comedores económicos y otros también más VIP. Pero no se confíen, el uso de tarjetas de crédito es posible en algunos de ellos, pero lleven efectivo, ya que de esta forma se facilitarán la vida. Continúa viendo el video. El sol era muy importante para el pueblo maya, por lo que los momentos en donde este iba y venía eran los más importantes del día. El tour del amanecer cubre perfectamente este misticismo que los mayas creían. Y es que en él aprendimos mucha información sobre este pueblo, historias de reyes que vivieron mucho y vivieron poco. La importancia del agua para una ciudad que no tiene ningún nacimiento de agua cerca. Y al final, nos acercamos lentamente en la oscuridad hacia el templo número 4, o como era conocido, el templo de la serpiente bicéfala. Miren ese paisaje, o sea, solo de ver las nubes como pasan ahí, la verdad es que el timelapse que hizo Morse ahí está muy muy bueno. No recuerdo si tengo alguna fotografía de ese instante exactamente, si la tengo la pondré, si no, no. Evidentemente no es el primer video que yo veo de Tikal, la verdad es que he visto bastantes y donde siempre suelen mostrar algunas escenas de Tikal. Que aunque haya visto 30 videos de eso, no me deja de impresionar, la verdad. Llegar a ese punto alto y ver todo como lo veían nuestros ancestros. Es como una catarsis en tu mente que decís, uff, no sé qué estoy viviendo, o sea, estoy viviendo un sueño. Nuestra vida es tan corta y no disfrutamos lo suficiente. Y algo en tu interior pasa ahí cada vez que llegas a esos lugares tan mágicos. Seguramente lo mismo pasará en otro sitio donde conoces como el pasado a través de la arquitectura, a través de la historia, a través de lugares ancestrales. Porque evidentemente, aunque los mayas son impresionantes, no son los únicos. Hay muchísimas, muchísimas historias y muchísimas culturas ancestrales. Aún así, eso no le resta importancia y maravilla a este sitio. Continuemos viendo un poco más. Con más de 65 metros, es la estructura más alta de Tikal. Pero lo más importante, es una de las pocas estructuras que pueden ser escaladas. El punto final de este tour es aquí, para ver el amanecer y sentir por ti mismo como la selva despierta y el sol te ilumina la cara. Sientan ese aire. No sé si lo escuchan, pero para nosotros es de verdad reconfortante. Porque el calor aquí es bastante alto. Si ustedes vienen de la ciudad capital, vengan con una buena ropa deportiva, con unas buenas camisas de secado rápido. Porque van a sudar y van a sudar bastante. También bloqueador si ustedes tienen problema con el sol. Un guía nos estaba contando que la temperatura en los tiempos más duros acá llega hasta los 44 grados centígrados. Eso quiere decir que es mucho calor. Estamos ahorita exactamente entre uno de los palacios y el gran jaguar, el templo número uno. Quiero contarles qué es lo que tienen dentro estas maravillas. Porque muchos a veces miramos la entrada en la parte de arriba y pensamos que tiene un montón de laberintos y cosas aquí. No es así. Cada una de estas planchas está diseñada para soportar la siguiente. Eso quiere decir que son totalmente sólidas por dentro. Generalmente vienen en números impares. Ya que tiene que ver con el transcurso del inframundo hasta el mundo superior. En donde generalmente habían nueve escalones para poder llegar ahí. El único espacio que tenemos es en las partes de arriba en donde está un pequeño cuarto. En donde generalmente se encontraba el sacerdote maya. Hay cinco plazas en el parque. Ahora nos encontramos en la gran plaza. El epicentro de todo el sitio y el área más espectacular. Que por cierto, para los que no sepan, el gran jaguar no es la pirámide más grande. No es el templo más grande. Y esto me enteré porque en un video que no sé si ya está publicado, pero por ahí lo van a estar viendo. Si ya está publicado se los dejo en la descripción. Donde me hicieron la pregunta de cuál era la pirámide o el templo más grande maya. Y yo dije el jaguar, pero no era ese, sino que era uno que se llama la adanta. Que según me comentó otro amigo creador de contenido, el adanta es un animal. Esos son datos que yo no conocía y pues que me sigo recordando. Parte de la cultura que la verdad es que tengo muy mala memoria. Así que por más que me lo expliquen, a lo mejor en un par de años no tengo ni idea porque se me olvidó. Pero algo que sí no se olvida es cuando fuiste ahí y esas imágenes quedan plasmadas en tu cabeza. Cuando estás en el lugar donde miras el templo uno frente al otro templo y tantas pirámides que no puedes escalar casi ninguna. Y algunas se pueden subir pero no directamente en la pirámide en sí, sino que tienes que ir por una cosa como de madera, unas gradas que hay a un lado. Inmediatamente después se eleva un conjunto de edificios llamados Acrópolis del Norte, que funcionaba como un mausoleo de las familias gobernantes. Al sur se encuentra el Acrópolis Central, que era un conjunto de residencias y al este y oeste se sitúan uno frente al otro el Gran Jaguar y el Templo de las Máscaras. El sol iniciaba su descenso y con él nos despediría musical, haciendo el tour del atardecer. Otro tour opcional, con costo extra y con necesidad de guía. Las superestructuras datan una fecha de 600 a 800 antes de Cristo. Fue en el pequeño observatorio, la Gran Pirámide. Hay tres edificios atrás, uno al centro, dos a los lados. Marzo 21, aquí sale el sol en marzo 21. Marzo, septiembre 21, noches, días iguales. Los equinoxios, junio 21 a la derecha, el día más largo del año. Decembre 21, la noche más larga del año. Es impresionante cómo los mayas controlaban las cosas como milimétricamente, cómo tenían calendarios, tenían números, tenían modalidades de aprendizaje muy exactos. Incluso si ustedes se fijan cómo miraban los relojes, era por medio de la sombra y ellos tenían también controlada la hora. Imagínense, a nosotros nos cuesta distinguir entre las 13, 14 horas porque no sabemos leer las horas de 24. Bueno, conozco personas, a lo mejor ustedes no, pero yo sí en algún tiempo sí me costó acostumbrarme a ver. Incluso vi un video la otra vez donde decía que no había que confiar en la gente que tenía la hora militar configurada. Yo ni siquiera sabía que se llamaba la hora militar. Pero yo tengo horas de 24 en mi reloj porque me gusta. Ya me acostumbré a ver que las 20 son las 8, las 21, las 9. En fin, creo que voy a dejar este video hasta acá. La verdad es que estuvo muy bueno. Gracias a Morsa por traernos este tipo de videos tan impresionantes. Ya saben, el video original lo voy a dejar en la descripción. Si quieren apoyarme en mis redes sociales, sería de muchísima ayuda. Se los dejo a un ladito siempre por si me quieren apoyar por allá. Dejen su suscripción, dejen su like, su comentario si les gustó este tipo de videos y si quieren ver más videos como este. Nos vemos en una próxima con otro video que seguramente va a estar igual de interesante. Nos vemos, hasta luego. Chau. Chau.